Uno de los técnicos del patronato es la promoción del destino Cádiz, que vamos a empezar a cambiarlo, vamos a dejar de decir que vamos a venir de Cádiz, vamos a cambiar un poquito ese lenguaje, pero al final lo que estamos es invitando a gente que venga a Cádiz, a disfrutar Cádiz. Y sabe, cuéntanos, ¿cómo son esos planes de promoción? ¿Cómo estamos promocionando el destino Cádiz? Bueno, a todos, felicidades. Me parece que no hay mejor manera de celebrar el guión y el turismo que con una forma de este tipo. Creo que todos somos generosos por estar una tarde aquí sentados, reflexionando y compartiendo pensamientos. Y creo que la AETC ha tenido una iniciativa global y te felicito a ti y a ti por esta iniciativa. Hablar en tres minutos de la promoción no es fácil. Os voy a poder dar pinceladas de lo que es la promoción turística desde el patronato. La provincia de Cádiz es una provincia, ¿cómo diría yo?, muy amplia, muy extensa, con una idiosincrancia muy particular. Tenemos muchas cosas. Como decía antes el director de El Parador, no nos podemos centrar en una única cosa. Porque ya poné aquí para que no le dé un poquito de tortil. Y no nos podemos centrar en una única cosa, como por ejemplo la Rioja, que ha explosionado a nivel de turismo enológico, pues porque era lo que tenía. Unos buenos hijos. Nosotros tenemos tantas, tantas cosas que es complicado, que todo salga de primera bien. Entonces, bueno, desde el patronato hacemos un esfuerzo. Nosotros promocionamos el destino fuera, pero también invitamos a gente a venir aquí. Hacemos una promoción en destino y en origen. Y cuando decimos que nos vamos fuera, pues analizamos cuáles son los clientes que nos vieron para saber dónde tenemos que ir. Y analizamos y decimos, bueno, es que nuestro principal cliente es España. Y nos recorremos España de promoción en promoción con muchos de vosotros, compartiendo montones de horas, vendiendo el destino. Vendiendo, porque lo vendemos. Mal llamado, pero lo vendemos. Y cuando el turista llega aquí o el cliente llega aquí, se tiene que encontrar una ciudad limpia. Una ciudad donde no se desolviente, donde pueda apartar con facilidad. No sé, pensar que invitáis a alguien a vuestra casa y no tienen cimbre para que os llame, o no funcionen al ascensor, pues igual. Tenemos que tener, que lo habéis dicho mucho, la casa bien ordenada. Pues lo mismo, el destino tiene que estar también bien ordenado. Y después del patronato, creo, y trabajamos también, porque no todo vale. Tenemos que trabajar por conseguir más calidad que cantidad. No nos interesa que nos lleguen masas de turistas. Ese no es el objetivo. El objetivo es que no haya gente que bache, que pernoque, que amplíe su estancia, que repita. Eso es lo importante. Y traer a un turista en la provincia cuesta mucho dinero, cuesta mucho trabajo, cuesta mucho esfuerzo. Una vez que lo tenemos aquí, es que no lo podemos quedar capando. Ese turista hay que ganárselo, hay que enamorarlo, hay que, no sé, hay que meterse con el bolsillo, ¿no? Entonces, hay que trabajárselo. Eso es súper importante. Y eso es tarea de todos. Y es importante, pues eso, concienciarnos. Que turismo, estando con uno mismo, somos todos. Y hay que trabajar, pues todo junto, hay que ser generosos. Como bien ha dicho Mauro, hay que ir de la mano. No hay que ver en otra empresa, similar a la tuya, un competidor. Hay que pensar que es un compañero que te complementa, que te suma. Para tanto, hemos hecho esta semana y la anterior, once mesas sectoriales. Ha sido una pedaza. Y te han faltado dos, ¿eh? Que te han faltado dos. Las de crucero y las de cultural y patrimonial. Bueno, entonces, eso invita la riqueza que tiene nuestra tarea. Y bueno, y que tenemos que trabajar mucho para conseguir que todos, os sintáis, que vuestro negocio prolifero, que conseguís clientes y, bueno, y yo brindo al Patronato Provincial de Trimbo como herramienta de todos. Hay muchas caras aquí que me suenan, pero hay muchas otras caras que es la primera vez que los veo. Igual ellos a mí también. Entonces, tenéis que ver al Patronato como una herramienta al servicio de todos nosotros, que si queréis que nosotros os ayudemos a comunicar algo, a llevarnos alguno de vuestros proyectos, alguna feria de las que vamos, que el Patronato está abierto a colaborar con cada uno de vosotros. Que solo tenéis que llamarnos, escribirnos, acercaros, estamos en el estadio de la Montecarrampa y contarnos. Nosotros recorremos muchas de vuestras empresas y las conocemos, pero otras veces no tenemos esa oportunidad y si no sabemos qué existir, difícilmente podemos venderlo. Entonces, bueno, el equipo aquí está Eli, está Puri y a nosotras nos entusiasma, nos gusta lo que hacemos, veo que hablo por todo y nos gusta vender nuestra tierra porque nuestra tierra es muy rica y pensamos que tenemos un buen producto, nosotras no lo creemos, yo me lo creo, yo cuando digo que carne es muy bonito, me lo creo, pero también reconozco que a veces me da vergüenza, que mi calle, yo digo que mi ciudad esté sucia, que los padres recojan las terrazas y no hayan recogido la basura, que no sé, son muchas cosas que tenemos y vamos a hacer crítica constructiva y mejorar, y mejorar. Muchas gracias Isabel Canoche, gracias.